En primer lugar es una fiesta muy importante para el departamento, para todos los vecinos. Hoy estamos celebrando el recurso vital de la nieve, ¿no? Y lo estamos celebrando de la mejor forma, con los tres centros invernales abiertos, con la visita de Tito López y el padre de las leñas, haciéndole los homenajes correspondientes que después de casi 35 años se están haciendo en el departamento de Malarue. Porque las leñas fue, y es un proyecto y disfruto de un gran trabajo, pero fue un ente de desarrollo en definitiva de la provincia, de la región y del departamento. Así que contento, muchos números artísticos centrales y la verdad que, a ver, si hacemos un seguimiento, llevamos 15 días donde se habla de Malarue respecto a la actividad invernal. Y con nieve en la ciudad y nieve en los centros de esquí. Así que, ¿qué más podemos pedir, no? A todos los mendocinos a invitarlos, que sigan visitando Malarue. Hacen dos años que nos visitan de forma constante y cotidiana. Y por supuesto que agradecer, porque Malarue hoy está logrando este nivel de turismo y demás, gracias al trabajo de la ministra, también Nora Vicario, al gobernador, al apoyo. Y por fin, en definitiva, como siempre digo, los dirigentes provinciales están trabajando fuertemente sobre esta tierra, sobre tal vez mi tierra y la de muchos que queremos desarrollar, ¿no? Y tenemos el orgullo de decir que tenemos tres centros en el centro de la Argentina donde están hoy habilitados y donde estamos teniendo grandes perspectivas en definitiva en la temporada invernal. Así que, bueno, muchas gracias.